Bueno, muchas gracias por estar conectados. Vamos a seguir con una charla interesantísima que es de importancia para todos nosotros y es el riesgo de cáncer y terapia de reemplazo hormonal. Y ustedes dirán, ¿qué hace una charla de terapia de reemplazo hormonal en un congreso de osteoporosis y de artritis? Bueno, les quiero comentar que la mayoría de las mujeres con artritis, lo mayor de los pacientes con artritis tienen menopausia porque son pacientes femeninas y tienen muchas manifestaciones clínicas que nos confunden y que requieren tratamiento. Les voy a presentar al doctor José Luis Negro. Él es un médico español, especialista en obstetricia y ginecología, profesor del posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, es consultor de ginecología y obstetricia del Servicio de Ginecología del Hospital Cruces de Bilbao y es el representante autonómico por Euskeria y el País Vasco para la Sociedad Española de Investigación del Metabolismo Fosfocálsico, así que José Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. 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 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una sesión más que tiene que ver en este decimosexto curso internacional de reumatología del CERER con el riesgo de cáncer ginecológico asociado a la terapia hormonal de la menopausia. Hablamos en general de THM fundamentalmente para referirnos a la terapia hormonal de la menopausia, pero que yo voy a hacer un poco extensivo a todo lo que tiene que ver con los tratamientos hormonales para desbrozar muy bien el camino y tratar de evidenciar hasta qué punto son infundados los temores que hay alrededor del riesgo neoplástico de los tratamientos hormonales. Les saludo desde el Hospital Universitario Cruces, que me ha visto trabajar durante los últimos 40 años en la maternidad, que es esa zona de la derecha, es una maternidad muy grande, hacemos 7.500 partos al año con un 11% de cesáreas, tenemos fecundación in vitro, donación de ovocitos y cirugía endoscópica desde hace más de 25 años, etc. Sea como fuera, les quiero hacer un regalo, que es la presentación, ustedes lo han visto en mi currículum, de mi categoría de profesor docente del Máster Internacional de Climatría y Menopausia. Tiene de especial este máster para médicos endocrinólogos, para médicos reumatólogos, para médicos interesados en la salud de la mujer, sean generalistas o internistas, que es 100% en línea. Está avalado por las mejores sociedades científicas del mundo y, además, tiene el aval de dos universidades, la Distancia de Madrid y la Universidad Veracruz de México. Uno puede hacer una maestría internacional de climatría y menopausia por muy diferentes razones, y yo creo que no es el caso por repasar cada una de ellas. Probablemente todas tienen que ver con el gusto por la salud de la mujer, fundamentalmente porque a lo largo de los 1.500 horas de clase teórica, aproximadamente entre 12 y 14 meses, con 60 créditos del Sistema Europeo de Créditos Universitarios, el 97% de nuestros alumnos están satisfechos. Y a lo largo de esos 11 módulos que les pongo en la diapositiva, con un examen final de casos clínicos que todavía nadie ha suspendido, pueden ustedes adquirir un título de Máster Internacional en Climatría y Menopausia que les faculta para manejar perfectamente bien la terapia hormonal de la penopausia que voy a contarles en el día de hoy. Desde este punto de vista, mi regalo es que sean ustedes todos considerados como residentes y a todos los asistentes a este CERER 21, a este decimosexto curso de reumatología, les puedo proporcionar una beca docente del 10% en el coste de la matrícula, con tan solo escribirme un correo electrónico a mi atención, que es doctor.neiro.com. Se lo voy a recordar al final, pero ya querría ir entrando en tema tratando de verificar cuáles son las condiciones que tienen que ver con la asociación de ideas entre la terapia hormonal y el cáncer ginecológico. Todo comienza, como saben ustedes, por la opinión humana, que, como decía Schopenhauer, está sujeta a la ley del péndulo, de tal manera que, sin tener muy claro por qué, va de un lado al otro y solo después de unos cuantos vaivenes, correlaciona con el justo punto medio, que es, como decía Aristóteles, donde debiera haber estado. Ustedes saben que el famoso estudio WAI, que se publicó en 2002 y desde entonces para aquí, en muchos otros papers, con hasta 1.200 papers distintos indexados, trató de introducir el miedo de que la terapia hormonal producía cáncer o que incrementaba el riesgo de enfermedad cardiovascular. Todo eso fruto de un mal análisis y de un peor diseño de un estudio que ha sido mil veces criticado y que no vamos a repetir aquí. Pero ya en 2008, la International Menopausal Society decían que se olvidaban de la edad. No hay ninguna mujer que comience su terapia hormonal a los 64 años. A los 64 años la está terminando, en todo caso, después de 10 o 15 años. Pero aquí se había iniciado terapia hormonal incluso en mujeres de 70 y tantos años. Y además, eran mujeres que no presentaban el cáncer de mama en las usuarias que tomaron terapia hormonal por primera vez. ¿Esto qué significa? Que estuvo no solamente mal diseñado por el factor edad, sino mal analizado. De tal manera que los investigadores recién decían desde la International Menopausal Society, los investigadores del WAI han olvidado la confusión y la ansiedad que causaron, no solamente en pacientes, sino también en médicos. Y tendrían que tener el valor de pedir perdón porque las mujeres tienen de nuevo una preocupación no justificada por los datos estadísticos, como les veré, como les iré respondiendo a lo largo del día de hoy. De tal manera que, decía David Stardy, el primer ginecólogo británico, por cierto, que tuvo una unidad de menopausia hace más de 50 años, que decía que quizás el péndulo comenzará a regresar hacia una amplia aceptación y confianza en los méritos de la terapia hormonal. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría o una gran mayoría de los cánceres están inducidos genéticamente en función precisamente de lo que llamamos el genoma. Uno nace con una predisposición genética que, en función de determinadas alteraciones y determinadas mutaciones, pueden condicionar pequeños cambios en apenas unas cuatro bases del DNA y eso provocar que ese factor genético condicione la aparición de BRCA1 y BRCA2. Se transmiten de forma autosómico dominante y proporcionan 20 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario. Es muy fácil establecer un criterio diagnóstico. Deben ustedes estudiar la presencia de BRCA1 y BRCA2 en sangre periférica de cualquier paciente que diga que en sus familiares en primer grado de consanguinidad ha habido antecedentes de cáncer de colon, de cáncer de ovario o de cáncer de mama en personas menores de 40 años. Si no es así, probablemente el riesgo de portar BRCA1 y BRCA2 es prácticamente insignificante. Y ya ven ustedes que la agrupación familiar es escasa porque el número de familias con mutaciones partido por el número de familias analizadas es prácticamente de entre el 20 y el 40% diferenciado por distintos países porque tiene que ver seguramente con los grados de consanguinidad que durante muchas generaciones han sucedido en diferentes países del mundo, por ejemplo, como Israel, donde durante muchísimas décadas, durante muchísimos siglos, los judíos se casaban entre ellos y solo entre ellos con lo cual perpetuaban las alteraciones genéticas. Hoy sabemos que el BRCA1 y el BRCA2 están respectivamente en los cromosomas 17, en el brazo corto del cromosoma 17 y en el brazo corto del cromosoma 13. Y ahí los tienen ustedes. Hay cientos de mutaciones que pueden condicionar la aparición de BRCA1 y hay también, por otra parte, una serie de funciones que establecen la posibilidad de que ese protoncogen se manifieste de forma muy agresiva solo en función de una epigenética que tiene que ver, por ejemplo, con el sobrepeso, por ejemplo, con una dieta rica en grasas, por ejemplo, con la cantidad de tabaco fumado por parte de la mujer por ejemplo, con la dieta rica en alcohol. Recuerden que no todo es genética, no todo es genoma. Hay mucho de epigenética y todavía aún más el ambioma que también puede influir en estos casos. Desde el punto de vista del BRCA2, como les he dicho, en el brazo corto del cromosoma 13 también tiene una función y hay un perfecto estudio de los sitios de interacción con otras proteínas que pueden interactuar desde el punto de vista de la epigenética que les decía. Recuerden que la presencia en el genoma de BRCA1 y BRCA2 necesita factores de riesgo que seamos capaces de desarrollar, como la toma de anticonceptivos, por ejemplo, y esto tendríamos que debatirlo mucho, la dieta rica en grasa, la obesidad, el sobrepeso, la dieta rica en alcohol. De tal manera que no es solo aproximadamente todo lo que tiene que ver con el genoma lo que sucede desde el punto de vista de la aparición del cáncer ginecológico. Fíjense que desde el punto de vista porcentual, para el cáncer de mama solo entre el 5 y el 10% de los casos son hereditarios y prácticamente un 80% son casos esporádicos que se dan por primera vez en la familia. Para el cáncer de ovario todavía más. El reparto es 90-10 a favor de los casos esporádicos. Por tanto, si la paciente no manifiesta casos de cáncer de ovario, de cáncer de mama o de cáncer de colon en personas menores de 40 años, despreocúpense porque probablemente no están delante de personas con BRCA1 y BRCA2 de tal manera que pueden pasar olímpicamente de hacer ese estudio genético que por otra parte es muy caro. Esto sí es importante que lo manejen bien. Vean, en rojo todas aquellas características que incrementan desde el punto de vista epigenético el riesgo de sufrir cáncer de mama y en verde los factores que reducen significativamente ese riesgo. Vean ustedes que el ejercicio físico que es el fármaco que menos prescribimos reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama con intervalo de confianza que no incluye la unidad 0,28 o 0,80 con un ausratio que es de entre el 35 y 55% de reducción. Fíjense que el divorcio o la separación matrimonial incrementa nada menos que un 126%. 126% el riesgo relativo de padecer cáncer de mama. Y ahí tienen la obesidad con un 152% de incremento respecto de la odds ratio para cáncer de mama. ¿Qué quiere esto decir? Que si consideramos esos dos factores como los más importantes tendremos que ir limitando el poder de la genética para enfatizarnos más en la epigenética muy antes que considerar el riesgo de los tratamientos hormonales. Vamos directamente a entrar en el cáncer de ovario. ¿Qué hay del cáncer de ovario? Para empezar, es un cáncer extraordinariamente muy poco prevalente pero es probablemente el cáncer que más mujeres mata porcentualmente. Fundamentalmente porque el tamaño del ovario es muy pequeño de apenas 2,5 o 3 centímetros de tamaño en la posmenopáusica y ese es un cáncer que hasta que produce sensación de ocupación de espacio y sensación de plenitud abdominal que es una de las primeras sintomatologías normalmente llegamos tarde porque no tenemos factores que nos hagan permitir un adecuado screening para el cáncer de ovario en estadios preneoplásticos. De tal manera que el riesgo genético se agrupa alrededor de los BRCA1 y BRCA2 que incrementan un 45% el riesgo de padecerlo en las portadoras del BRCA1 y un 25% en las portadoras del BRCA2 con una distribución geográfica que es perfectamente anárquica por ejemplo en España y en cualquier otro lugar del mundo. Pero, atención, que se reduce significativamente con el empleo sistemático de anticonceptivos hormonales que reducen nada menos, fíjense en ese metanálisis, nada menos que un 36% en las actuales usuarias de anticoncepción hormonal. Pero lo que es más importante, las usuarias de anticonceptivos hormonales ven reducido el riesgo de cáncer de ovario hasta 12 años incluso, pero ya desde el primer año de haber empleado el anticonceptivo hormonal. Y lo que es más importante, la reducción del riesgo se mantiene incluso 10 años después de haber suspendido el anticonceptivo hormonal. Por tanto, ante pacientes con BRCA1 y BRCA2, el empleo de anticonceptivos orales puede ser una magnífica opción para reducción del riesgo de cáncer de ovario. ¿Qué quiere esto decir? Fíjense, cuando revisamos toda la casuística con 8 cohortes y 19 estudios de casos y controles, vemos que los hallazgos epidemiológicos que correlacionan terapia hormonal con cáncer de ovario son perfectamente inconsistentes. Y fíjense, para la terapia hormonal con menos de 5 años, el riesgo es de 1.02, no significativo. Aumenta un 13% con entre 6 y 10 años y apenas al 21% de incremento de riesgo relativo cuando se usa más de 10 años. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay una correlación estadística suficientemente acreditativa de que la terapia hormonal de la aminopausia incremente el riesgo de manera significativa por lo menos para el cáncer de ovario. Tengan en cuenta que hemos evidenciado previamente que el riesgo de cáncer de ovario se reduce con los anticonceptivos hormonales y esta disparidad de comportamientos hace que las cosas desde el punto de vista estadístico no estén suficientemente claras. El uso de la terapia hormonal está asociado con un cierto riesgo aumentado de cáncer de ovario, pero cuidado, en el contexto de otros efectos favorables de la terapia hormonal para la salud como reducción del riesgo cardiovascular que es un riesgo mucho más importante en incremento de la mortalidad para la mujer o una mejora de la calidad de vida o una mejora de la función sexual o una mejora de la actividad sexual con una disminución de síntomas depresivos y una reducción del riesgo de Alzheimer que también hay que considerar en el bosquejo general de la terapia hormonal de la aminopausia. Fíjense, cuando revisamos la casuística más importante que tenemos con este metanálisis de 52 estudios epidemiológicos vemos que la tendencia general del uso de la terapia hormonal se ha ido reduciendo de manera sistemática después del guay para aquí. Fíjense, el batacazo que se pega a la terapia hormonal en Estados Unidos igual que en Inglaterra inmediatamente después de la publicación de los datos del guay. Pues vean, cuando se correlaciona el riesgo relativo de cáncer de ovario y terapia hormonal no está exactamente claro porque ya ven ustedes que los intervalos de confianza incluyen siempre la unidad. De tal manera que no hay una diferencia significativa sobre todo porque entre las usuarias anteriores el riesgo disminuye brutalmente inmediatamente que la paciente suspende el tratamiento y se mantiene levísimamente incrementado pero de manera no significativa en las usuarias de terapia hormonal. Quizás tiene que ver con el tipo de cáncer y con el tipo de estudio epidemiológico en función de los criterios de selección con el que fueron incluidas las mujeres. Sea como fuere tiene que ver con la edad de la mujer. Vean ustedes que cuando la terapia hormonal se inicia entre los 50 y los 54 años prácticamente no hay incremento del riesgo de cáncer de mame y solo es en aquellas mujeres que se inicia la terapia hormonal muy tarde que no es la situación que se da ni en Ecuador ni en el resto de Europa y que solo fue así en el caso de los Estados Unidos para el estudio WAI. Vamos a pasar al cáncer de endometrio que es un cáncer más prevalente efectivamente mucho más prevalente que el cáncer de ovario pero que tiene un comportamiento curioso con los anticonceptivos hormonales. El cáncer de endometrio sí que tiene posibilidades de ser estudiado porque podemos hacer citología endometrial y podemos hacer control ecográfico e incluso biopsias de endometrio muy fácilmente accesibles. Igual que el cáncer de ovario se reduce significativamente su aparición en las usuarias de anticoncepción hormonal combinada porque ponemos en reposo a los ovarios y porque atrofiamos el endometrio con el empleo de los anticonceptivos hormonales. Y ese riesgo es de un 56% de reducción a los 4 años de un 67% de reducción a los 8 años y nada menos que un 72% de reducción a los 12 años de empleo de anticonceptivos hormonales. Y lo que pasaba en el cáncer de ovario la suspensión del tratamiento mantiene la protección frente al cáncer de endometrio incluso no ya 5 sino hasta 20 años después de dejar de usar los anticonceptivos hormonales. Vean en esta gráfica resumen que yo les he pintado en verde hasta llegar a los 22 años después de emplear los anticonceptivos hormonales reducimos significativamente el riesgo de cáncer de endometrio de la mujer. Si ustedes se ponen en la tesitura de que hemos podido llevar a la mujer con anticonceptivos hormonales tranquilamente con las dosis actuales hasta los 45 o 50 22 años más nos la ponen en los 70 y tantos años que es una edad muy importante como para mantenerle libre del riesgo de cáncer de endometrio. De tal manera que para las bajas dosis hay un efecto protector del cáncer de ovario y del cáncer de endometrio que seguramente tiene que ver con la teoría de la ovulación incesante que decía Fatala en 1962 y que en función precisamente de la anovulación que producen los anticonceptivos es que aparezca la protección de riesgo. En resumen para el cáncer de ovario riesgo relativo reducido de 0,2 a 0,8 la protección comienza después de los seis primeros meses y se mantiene más de 10 años. Para el cáncer de endometrio la protección comienza después de los dos años pero se mantiene durante más de 20 años después de haberlos dejado de usar. ¿Qué hay de la terapia hormonal clásica de la menopausia y el riesgo de cáncer de endometrio? Pues miren facilísimo lo podría poner en una sola diapositiva ese riesgo no existe si ustedes se emplean como gestágeno la progesterona natural micronizada que es la que se emplea en toda Europa masivamente desde el principio y que es la que no se ha utilizado habitualmente en Estados Unidos. Vean ustedes cuando se utilizaban solo terapias con estrógenos daba igual a qué dosis se incrementaba notablemente el riesgo de cáncer de endometrio. una vez que se introdujo la utilización de progestágenos de progestinas para contrabalancear el efecto estimulador que los estrógenos producían sobre el endometrio ya ven ustedes que el riesgo con cualquier tratamiento incluso con el malo que es medroxiprogesterona acetato y a cualquier dosis se produce una anulación del riesgo de cáncer de endometrio. Y vean ustedes que eso sucede exactamente con diferentes dosis por ejemplo en este caso con noretisterona que es un progestágeno que solemos utilizar habitualmente en muchas terapias hormonales de la menopáusica. El Million Worms Study que revisó nada menos que 700 y pico mil mujeres posmenopáusicas de las cuales 321.000 habían recibido terapia hormonal de la menopausia de muy diferentes condiciones dieron que curiosamente para el cáncer de endometrio la terapia continua por atrofia del endometrio reducía un 39% el riesgo relativo pero hacer ciclar al endometrio cosa que no tiene ningún sentido en la mujer de 50, 55, 60 años siguiéndole hacer tener la regla no tiene ningún sentido producía un levísimo no significativo incremento del riesgo. Con la tibolonia y con los estrógenos solos ya lo sabíamos y la tibolona en este caso el asunto está sesgado porque tibolona se empleó en aquellas pacientes que tenían más riesgo de cáncer y por eso no se utilizaron los estrógenos conjugados equinos habituales. De tal manera que la diferencia de distintas terapias combinadas o diferentes terapias secuenciadas tienen que ver con la diferente cantidad de progestágeno y con el momento en que se distribuye a lo largo del mes para acompañar al estrógeno que recibe la mujer. Sea como fuere no quiero entrar en más disquisiciones si nos vamos al cáncer de mama que es seguramente lo que le ronronea a muchos de ustedes tendríamos que saber que la inmensa mayoría de los casos de cáncer de mama los diagnosticamos tardíamente porque la mama no tiene enfermedades preneoplásicas. No es como el endometrio o el cuello que tienen enfermedades premalignas. En la mama todo es normal o hay cáncer y ya ven ustedes que la distribución desde el punto de vista de la geografía española es completamente atípica con un aumento del predominio seguramente en las regiones más cálidas del sur de España. Pues bien no es lo mismo hablar del cáncer de mama de España que el cáncer de mama de México o el cáncer de mama de los Estados Unidos en el que nos miramos todos pero les recuerdo que los Estados Unidos son fundamentalmente poblaciones que tienen muchísimo sobrepeso y que hacen dietas muy ricas en grasas. Este cáncer lo hace particularmente agresivo desde el punto de vista mamario respecto de los cánceres europeos que son fundamentalmente mucho menos agresivos y ya les digo por ejemplo que solo matan en España al 3% de las mujeres que se mueren. Les recuerdo que el 52 a 60% de las mujeres españolas en contra de lo que ellas creen mueren de enfermedad cardíaca o vascular. ¿Qué hay de los efectos que los estrógenos tienen sobre el cáncer de mama? Lo que les voy a decir es absolutamente revolucionario porque el estradiol no oral por su acción directa desde el punto de vista biológico en reducción de los ácidos grasos libres tiene un efecto ciertamente protector frente al cáncer de mama y esto lo sabemos ya cuando utilizamos los estrógenos por vía oral para proteger del cáncer de mama dado que reducen la actividad del factor de crecimiento como el factor de crecimiento parecido a la insulina 1. ¿Qué quiere esto decir? Algo que ya sabíamos que el malo de la película de la terapia hormonal no eran los estrógenos que producían un descenso del riesgo de cáncer de mama en el estudio sino el progestágeno que se administraba en las pacientes que tenían útero y que era el que realmente mediante la acción proliferativa de acción corta producía el efecto proliferativo sobre las células de la mama y es el que va a desencadenar probablemente el riesgo que ustedes ya conocen. Vamos a revisarlo con datos estadísticos. Miren, para empezar hay que decir que los programas de screening no han evitado la mortalidad por cáncer de mama. La mortalidad por cáncer de mama prácticamente en todo el mundo comienza no cuando se ponen en marcha los programas de diagnóstico precoz del cáncer que es aproximadamente en el año 95 sino 5 a 10 años antes cuando se generaliza el uso de la quimioterapia porque se considera que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica y estoy hablando de estadísticas de los 50 últimos años del siglo pasado. Lo que ha sucedido entre 1950 y 2000 es que la mortalidad por cáncer de mama empieza a aplanarse y empieza a disminuir cuando generalizamos el empleo de la quimioterapia. Fundamentalmente porque la mamografía no es capaz de descubrir enfermedades preneoplásicas. No hay enfermedades premalignas en la mama. No hay enfermedades que van a malignizarse. No, solo hay enfermedad benigna o enfermedad maligna pero no hay estadios intermedios. De tal manera que cuando revisamos estudios epidemiológicos sobre terapia hormonal y riesgo de cáncer de mama ya lo ven ustedes ya sea antes de 1990 o después de 1990 prácticamente todos tienen un intervalo de confianza que incluye la unidad. Luego por tanto la terapia hormonal clásica no fue capaz de incrementar el riesgo de cáncer de mama. Es más cuando en un histograma de frecuencias yo les paso los estudios que demostraron incremento del riesgo relativo en terapia estrogénica sola o en terapia combinada vean ustedes que el número de estudios que demostraban incremento es exactamente igual que el número de estudios que demostraban descenso. De tal manera que la inmensa mayoría de los estudios no tenían significación estadística ni a favor ni en contra. 82% de los estudios en el caso de estrógenos solos y 80% de los estudios revisando nada menos que 25 años de literatura internacional. Hasta el momento actual hay 6 metanálisis en aquella época había 6 metanálisis solo uno de los cuales producía un levísimo incremento del riesgo de cáncer de mama del 6% con un intervalo de confianza que no incluía pero sí rozaba la unidad 1.00 a 1.12 que los estadísticos ni siquiera nos dicen si es significativo pero vamos a tratar de verificar cuáles fueron los datos del guay. Miren cuando la terapia hormonal producía un leve incremento del riesgo de cáncer de mama del 58% de riesgo relativo es porque la mujer había tomado más de 15 años de terapia hormonal y eso no es lo habitual en nuestras clínicas de menopausia. Les digo más cuando tratamos de tomar datos de la Cochrane solamente con medicina basada en pruebas ahí tenemos claro que el riesgo fundamental del cáncer de mama véanlo aquí cáncer mamario es del 27% de incremento no significativo porque el intervalo de confianza una vez más incluye la unidad. ¿Qué quiere esto decir? Que en todos los estudios epidemiológicos teníamos serias dudas en la afirmación de que la terapia hormonal pudiera aumentar el riesgo de cáncer de mama. Fíjense que ni siquiera del cáncer de endometrio que también el intervalo de confianza incluía la unidad. ¿Y qué pasa con el guay? Que sólo aparece un discreto incremento a partir del sexto año a partir del sexto año entre el cuarto y el sexto año de empleo pero con resultados completamente dispares en la izquierda de la diapositiva cuando tienen ustedes a las mujeres con útero en las cuales además de estrógenos administraron los americanos acetato de medroxiprogesterona que es un progestágeno que no utilizamos. Pues vean hay un incremento no significativo porque se incluye la unidad en el intervalo de confianza del 26% pero curiosamente en el brazo de sólo estrógenos porque las pacientes estaban histerectomizadas ya ven ustedes que los estrógenos se mostraron como defensores del cáncer de mama pero no a 5 o 6 años sino a 7 años y pico con reducciones significativas respecto del placebo desde el cuarto año de empleo. ¿En qué quedamos? ¿Los estrógenos se muestran como levemente incrementadores del riesgo de cáncer de mama o defensores? No. Es el progestágeno el malo de la película y de hecho cuando analizamos los datos de estrógenos y gestágenos o diferenciadamente estrógenos y gestágenos y sólo estrógenos vean que los datos son radicalmente distintos y cuando nos vamos a las pacientes que realmente toman el tratamiento a las que tienen una buena adherencia los números son significativamente todavía mejores en cuanto a protección del riesgo de cáncer de mama para las pacientes que sólo toman estrógenos por estar histerectomizadas. La cosa por tanto no está clara y entonces llegan los europeos y dicen ya se lo aclaro queridos americanos queridos gringos dejen ustedes de utilizar progestinas sintéticas en la terapia hormonal no utilicen nunca terapia hormonal con acetato de mederoxiprogesterón porque cuando hemos probado la progesterona natural micronizada en nada menos que una cohorte de 55.000 maestras francesas a las que se le testaba con criterios con cuestionarios epidemiológicos cada seis meses no hubo incremento del riesgo relativo de cáncer de mama cuando lo que se utilizó fue progesterona natural micronizada fíjense que metodológicamente el estudio está muy bien diseñado porque es una cohorte seguida durante 12 años y cada seis meses se les hacían encuestas epidemiológicas a esas mujeres y aquellas que decían que tomaban fíjense ustedes estrógenos con progesterona el intervalo de confianza incluía siempre la unidad cuando utilizaban progestágenos sintéticos como mederoxiprogesterona se reproducían los mismos resultados que en el estudio guay con un incremento aquí del 30% allí del 26% del riesgo relativo con intervalo de confianza que apenas rozaba la unidad pero no cuando se utilizaba progesterona natural micronizada y ya voy terminando porque quiero recordarles la biología del cáncer de mama y los factores hormonales que yo les he hecho les voy a liar un poco la cabeza porque el cáncer de mama está sujeto a influencia de un montón de hormonas y de un montón de factores de crecimiento se las he pintado en rojo las hormonas y en azul los factores de crecimiento allí están los estrógenos la progesterona la probactina la insulina las hormonas tiroideas y también los factores de crecimiento parecidos que la insulina el factor de crecimiento epitelial el transforming growth factor alfa y beta pues bien todos esos factores todos esos factores están influyendo sobre la biología del cáncer de mama en una fase del tumor en la que no es absolutamente nada detectable ahí es donde están influyendo las hormonas curiosamente nosotros con las mamografías hacemos prevención secundaria porque hacemos diagnóstico temprano pero no diagnóstico precoz ya tiene la paciente cáncer de mama el ideal sería que yo pudiera desplazar esa prevención secundaria a una prevención primaria o incluso adelantarlo más como para poder hacer evitar el cáncer de mama tengan ustedes en cuenta que por la velocidad de replicación de la célula tumoral de cáncer de mama analizando el número de duplicaciones de replicaciones de la célula de cáncer de mama para que un tumor sea palpable con un estadio prácticamente preclínico de entre 0,5 0,8 a 1 centímetro el cáncer tendrá ya 8 años de existencia para que un tumor de mama llegue a alcanzar 0,5 a 0,8 centímetros necesita unas 30 duplicaciones y eso supone 8 años de existencia del cáncer de mama de manera absolutamente silente de tal manera que poco podemos hacer con la mamografía porque no hacemos otra cosa que prevención secundaria y cuando tendríamos que poder intervenir es en esa fase en la que yo les digo 3, 4 o 5 años antes de que el tumor sea detectable mediante mamografías de hecho hoy se está poniendo en duda la validez de las mamografías porque no evitan la mortalidad por cáncer de mama y esto lo sabemos muy bien cuando utilizamos el grupo de placebo del estudio de reloxifeno el estudio more que puso en marcha reloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis pues bien en el grupo de placebo analizando los niveles endógenos de estrógenos de las mujeres con técnicas de laboratorio que no están disponibles en la clínica porque estamos hablando de entre 0 y 5 picomoles por litro o de 5 a 10 picomoles o más de 10 picomoles por litro cantidades infinitesimales de estrógenos vean ustedes que el riesgo de cáncer de mama era creciente en la medida en que iba ascendiendo en el grupo de placebo el nivel endógeno de estrógenos que tenía la mujer o se lo leo al revés o su riesgo era decreciente en la medida en que tuviera menor nivel de estrógenos endógenos y esto se correlacionó muy bien también con datos de densitometría que permiten evidenciar que el riesgo de osteoporosis y de cáncer de mama son riesgos parejos porque dependen del nivel de los estrógenos fíjese que incluso hay dos estudios epidemiológicos que analizan perfectamente bien el grupo de placebo del estudio MORE a cuatro años y que relacionan los niveles en picomoles o incluso que detectan en el segundo estudio un cutoff estadístico que fueron 12 picomoles por litro todo lo que pase de 12 picomoles por litro incrementa notablemente el riesgo de cáncer de mama y lo hace significativamente distinto que el que tienen las mujeres que recibieron reloxifen pero aquí lo que nos interesa son las barras blancas del histograma de frecuencias porque es el riesgo relativo de las mujeres que tomaron placebo esto es que no tenían tratamiento porque finalmente la terapia hormonal por tanto puede inducir la promoción de un tumor preexistente pero no es capaz de causar un nuevo cáncer de mama como ya hemos venido demostrando desde el punto de vista biológico voy concluyendo para no pasarme ni un minuto miren las razones para discontinuar la terapia hormonal son la desaparición de los síndomas y el temor al cáncer de mama yo creo que con lo que les he contado pueden tranquilizar perfectamente a sus pacientes sin olvidar lógicamente a pesar de todo lo que les he contado hacer una mamorafía y un estudio de despistaje precoz antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal de la menopausia como no podría ser de otra manera fundamentalmente ¿por qué? porque frente a los criterios de eficacia clínica que van a favor de que disminuya la sintomatología de que mejora la calidad de vida de que mejora la masa ósea de que evitan las fracturas osteoporóticas y que incluso tiene beneficios vaginales en el riesgo cardiovascular está el perfil de seguridad con el que tenemos que hacer frente y es que no activa los receptores endometrios de estrógenos en el útero no induce cambios en el tejido mamario no induce cambios estrogénicos en los análisis de sangre no produce ningún incremento del grosor endometrial y no hay efecto ni sobre la coagulación ni en afectas de trombofilia dependiendo del tipo de terapia que vayamos a utilizar recuerden que el incremento del riesgo de cáncer de mama tiene que ver por ejemplo con la nuliparidad tiene que ver con la edad del primer embarazo o con el número de kilos o con la dieta rica en grasa y eso no se lo contamos nunca a nuestras pacientes en consulta cuando hablamos de riesgo de cáncer de mama y terapia hormonal vean ustedes en la medida en que la terapia iba aumentando su prevalencia a pesar de eso a pesar de eso no aumentábamos el riesgo de cáncer de mama hasta llegar al guay y estos son datos históricos de terapias hormonales iniciadas entre los 45 y 59 años que son los años en los que habitualmente en Ecuador y en España iniciamos la terapia hormonal de la menopausia para la mejora del síndrome crimatérico por otro lado riesgos relativos que no sean superiores a 3 con incremento del 200 o el 300% son despreciables como decía Marcia Angels que era la editora jefe del New England Journal of Medicine y yo les he dicho hasta ahora que el mayor incremento que habíamos notado no significativo era del 26% y no del 200 o del 300% les dejo con la reflexión final con un cuadro que nunca ha salido de Leipzig antes de despedirme de ustedes para que vean que la época de la terapia hormonal es muy anterior a la de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que hay que posponer a los 75 o 80 años para las mujeres que no han tomado terapia hormonal porque probablemente por haberlo hecho disminuirían sus síntomas depresivos y su riesgo de desarrollar Alzheimer no se olviden de la beca docente del 10% para los usuarios de este congreso de este magnífico curso internacional por el que les doy la enhorabuena por su participación le agradezco profundamente al doctor Carlos Ríos que me haya invitado y les dejo mi correo electrónico por si quieren cursar con nosotros esa maestría internacional en climateria y menopausia nada más y muchísimas gracias por su atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿cómo les va? Tenemos a José Luis que está desde España, en Bilbao, específicamente con algunos problemas, pero él está respondiendo las preguntas por el chat. Me voy a permitir leérselas, por favor. El doctor Víctor Yulga pregunta, ¿una inquietud del uso de anticonceptivos orales a dosis baja tiene el mismo margen de seguridad en la anticoncepción? Entonces José Luis responde, el problema no es tanto la dosis como la presencia de estrógenos o la ausencia de ellos en el anticonceptivo. El anticonceptivo. Esto en realidad es un gestágeno y el estrógeno no es necesario para la anticonceptión. De los anticonceptivos el que condiciona el riesgo de tromboembolismo es el estrógeno definitivamente. Acá tenemos otra pregunta de Marcelo que dice, ¿nos podría aclarar la utilidad, uso racional y riesgo de cáncer de mama cervical, endometro y la tibolona y los suplementos de soya? José Luis responde, no tiene nada que ver un producto con otro. Los suplementos de soya no tienen ninguna evidencia ni a favor ni en contra porque no hay ensayos clínicos adecuados con un diseño correcto. De la tibolona ninguna evidencia prospectiva señala esos riesgos, lo cual significa que no hay que controlar los riesgos, o sea que la tibolona es segura. Acá luego tenemos Diana Sofía dice, ¿el riesgo de cáncer de mama se incrementa si el primer embarazo es a partir de qué edad? José Luis dice, amenazas de lactancia en general disminuye brutalmente el riesgo de cáncer de mama. Se conoce el dato epidemiológico de manera retrospectiva y se ha seguido con estudios de corte de manera prospectiva durante muchas diseñas de año. Respecto al embarazo, el incremento supuesto del riesgo de cáncer de mama viene por el estímulo de los estrógenos sobre tumoraciones preexistentes no diagnosticadas. Tengan en cuenta que desde la aparición de la primera célula cancerosa hasta el tumor han pasado ocho años aproximadamente. A ver, ¿qué más tengo por acá de José Luis? José Luis Huelki, Colamarco pregunta, ¿recomiendo usted la asociación de terapia de reemplazo hormonal e isoflavonas? Y José Luis dice, no, jamás. Y acá tenemos otra pregunta de Brenda que dice, ¿es recomendable el uso de Spamen en la etapa menopausia y posmenopausia? Deje tratar de apagar mi teléfono porque me hace... Dice, ¿es recomendable el uso de Spamen? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no suelen ser necesarios en pacientes con terapia de reemplazo hormonal, de la menopausia, con terapia de estrógenos clásicos. Y Brenda Antonio González dice, ¿cuál es la terapia más recomendable en casos de posmenopausia persistente sin mejora al tratamiento? Reajustar y individualizar las dosis y productos de acuerdo a la preferencia. Así que esas son las respuestas que les ha dado José Luis. Y yo le he tomado una foto a su última diapositiva que habla de seguridad y eficacia. Y él refirió que la terapia de reemplazo hormonal disminuye significativamente toda la sintomatología climatérica, mejora la calidad de vida, eleva el ADMO, tiene propiedades únicas de osteoformación y tiene un efecto benéfico en el efecto vaginal, no incrementa el cáncer de útero, no induce cambios del tejido mamario, no induce cambios de los estrógenos en los análisis de sangre y no tiene ningún efecto en la coagulación ni afecta la trombofilia. Así que bueno, muchísimas gracias José Luis y ya en otra ocasión trataremos de que no tengas este inconveniente y a continuación vamos a seguir con la parte de diagnóstico en enfermedades reumáticas. Muchas gracias.